Hoy me levanté coqueto, un poco inquieto, hoy te robo un beso de cheto Ustedes conocen a sala, pero hoy no soy de sala, soy Santi Hoy me levanté coqueto, pero coqueto mal, cuando me decís beña jaza, cheto mal Yo te caigo cuando quieras, vos tenés que avisar, que caigo con el alejo y te vamos a dar A tu novio descartalo, que se pare de mano, cumbiero como los charros, hago el que toque del barrio Somos de barrio con guacha de capital, me sigue la fit por mi alto capital Nos manda marinero donde manda capitán, ustedes no son buenos, no se pongan matatán No son tan tan, nosotros blam blam, esto suena chiqui 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 blam blam Tengo ese riki 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 pa' fumar, mami ahora ando riki 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 pa' tarde Dejen de flasher que la voy a acostar Pestañate compañero Con tu guacha yo me voy a acostar Agarre la tanga, vamos pa' lo oscuro, vamos a matar la gana Yo me levanté coqueto, rey pa' ese culo, no encerramos hasta mañana A tu novio descartalo, que se pare de mano Cumbiero como los charros, siempre rocho bacano Dice Alejo y Zart Llego el fin de ti coqueto, a la primera que me cruce se lo meto Y viene con su amiga el cheto, perreo duro mami como el concreto Yo me la llevo pero no me comprometo Yo quiero ver tu nalga brincando, el mambo subiendo su culo bajando Ella en el perreo se está destacando, si su novio la viera en la disco bailando Esta putona mami, yo que estoy bailando Fumando creepy mami, que nadie corte el mambo La jarra y los blones girando Las huachas están pidiendo que le den nalgazos Toma, 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 está pidiendo, está pidiendo nalgazos Toma, 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 esa gata está pidiendo nalgazos Mándale mechaturro, fumando un veneno vamos pa' lo oscuro No te veo cara conocida, compa, no te escuno Los giles me tiran la mala, pero cara cara no tira ninguno Dice alguno, saltaba a saltar mi bandeja Le gusta como se lo meto, se pone traviesa Decirle a ese gato que se le escapo la fresa Que corra más rápido que lo monto lenteja Alejo, ¿dónde está? ¿Cuál fue? El novio de esta guacha, ¿dónde está? No sé, se fue ¿Qué te gusta la maldad? Yo sé, lo sé Alejo Isaac, sale Guti DJ Con mucho ritmo y sabor Guti DJ para vos Hoy me levanté Hoy te robo un beso de Cheto L.O.N.E.B. Hoy me levanté con quieto, un poquito quieto Hoy te robé un peso de cheto en el mantejo El piso fresco que tomaba cuando me vi Se venía cansé, tomaba Yo te caigo cuando querra vos Tenés que arriesgar, que con ella Se te va a matar a tu niño Dejar todo tu separes de mano Con un piro como los carros A oculto que eres el barrito Somos del barrio Con cuento capital Me sirve la Bafit por mi alto capital No, 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 no No, no, Mariana Matan capitán Usted no son buenos No se pongan matacán No son tan 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 No son blan, blan Esto del barrio Tiqui tiqui blan, blan Tengo de esta riki 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 Pa fumar, mami Ahora ando riki riki pa' etas Dejen me flashear que lo voy a quitar Con tu guache se me voy a quitar Saca Tratangamo pa' locuro Lo voy a meter la gana Hoy me levanté con quieto Rani para ese culo Y me sirve hasta mañana a tu novio de cartas de que se parezca de mano con héroe como los carros a un poco de barrio que al fin estoy coqueto a la primera que la que me que me la cruce se lo meto si vienes con su amiga cheto perreo duro mami como el concreto yo no me la llevo pero no me comprometo yo quiero ver tu naga brincando el mamo subo un metro su culo bajando el canal perreo se esta decantando si yo no la veras en la disco bailando ah excel ah 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 Gracias por ver el video.